... Cumbre con gobernadores. Los gobernadores de Juntos por el Cambio se reunieron en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de gabinete, Nicolás Pose, en medio de las negociaciones por la nueva ley Bases. Buscan consensuar un proyecto para enviar al Congreso. Destacaron que fue un encuentro positivo. Además, Milley se reúne con la jefa del Comando Sur, el presidente Viaja Ushuaia, para reunirse con Laura Richardson, quien se encuentra en Tierra del Fuego. La bilateral está programada para este jueves cerca de las 22 horas. Abre las importaciones de repelentes. En medio del brote histórico de dengue, el gobierno tomó la medida y suspendió por 30 días la intervención del ANMAT. En febrero, la demanda de repelentes aumentó un 300%. Bienvenidos, así comenzamos con este equipo periodístico, la edición central de noticias de la Televisión Pública. Florencia, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Sí, una hora y media carga de información. Estas son las voces y las imágenes del día. Acaba de terminar la reunión, aparentemente. La verdad fue una reunión más que positiva, donde planteamos con total franqueza algunas preocupaciones en relación a lo que son las cajas previsionales de las provincias. Por decisión del Gobierno Nacional, se van a modificar, se va a enviar el proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas. La posibilidad de planteo de estas características en esta instancia, donde ya intervino el máximo tribunal en cuestiones de índole penal en la provincia de Buenos Aires, realmente es acotado. Creemos que estamos en el pico, pero este pico puede ser en realidad una meseta que continúe durante todo abril. El que más se lo habíamos adelantado hoy en Casa de Gobierno, reunión de gobernadores de Junto por el Cambio con el Ministro del Interior y con el Jefe de Gabinete. En la reunión, cubriendo este encuentro, Gastón Zulás. Con el objetivo de ultimar los detalles, la nueva ley bases y el paquete fiscal para su inminente envío al Congreso, el Jefe de Gabinete, Nicolás Pozzi, y el Ministro del Interior, Guillermo Francos, recibieron a los gobernadores de Junto por el Cambio en Casa de Gobierno. La verdad fue una reunión más que positiva, donde planteamos con total franqueza algunas preocupaciones en relación a lo que son las cajas previsionales de las provincias. Hay un compromiso de elevar un proyecto, un borrador, de trabajarlo en conjunto. Creo que esta ley ya nace de muchos acuerdos, de consensos. Hay capítulos que a nosotros en particular tenemos diferencias, que ya lo planteamos, con el tema de ganancias, que es un punto a trabajar. Nosotros trajimos algunas propuestas también. ¿Cómo cuáles? Creemos que se tienen que considerar las asimetrías que hay en la Argentina. Creemos que una discusión federal tiene que contemplar también distintas realidades, distintos costos de vida. Hoy retrotraer una medida a lo que era ganancias es una locura, es un golpe muy importante. Son cosas que se van a evaluar. Va a haber una propuesta, vamos a analizar esa propuesta. Creemos que hay capítulos que son importantes, el capítulo de hidrocarburos. Hay muchas inversiones que están frenadas justamente por incertidumbre. Por lo tanto, creemos que hay grandes posibilidades de que la ley salga. Pero hay algunas consideraciones que se tienen que tener en cuenta y que estamos evaluando. Al finalizar el encuentro, el Ministro del Interior Guillermo Franco señaló, junto al Jefe de Gabinete, Nicolás Poce, recibimos a gobernadores de Juntos por el Cambio. Fue una reunión positiva donde conversamos sobre la ley de bases y el paquete fiscal y ratificaron su apoyo y compromiso con ambos proyectos, repercusiones luego de la reunión en casa de gobierno. Bueno, hay un encuentro importante que se da de cara a lo que va a ser el pacto de mayo entre el gobierno y los gobernadores, Lucrecia Eterovich. Bueno, contanos un poquito qué sucedió. Así es, Flor. Esta tarde, el Ministro del Interior, Guillermo Franco, y el Jefe de Gabinete, Nicolás Poce, recibieron a los gobernadores. A un grupo particular de los gobernadores. Son los gobernadores dialoguistas, los gobernadores de Juntos por el Cambio. Con los que se busque el acuerdo, digamos. Exactamente. El gobierno, en esta reunión, el objetivo era lograr ciertos consensos para la aprobación de la ley de bases en el Congreso. En particular, de los puntos que generan mayor disputa, como es el impuesto a las ganancias. Si querés, vemos en placa cuál fue la propuesta concreta que les hizo el gobierno a los gobernadores. Dale, perfecto. Bueno, la propuesta concreta es bajar el monto a partir del cual se paga el impuesto. Recordemos que desde enero del 2024, producto de la vigencia del régimen cedular, pagan ganancias desde los 15 salarios mínimos vitales y móviles. Eso nos da una cifra de 2.340.000 pesos. Porque ya había una controversia. Algunos gobernadores no estaban de acuerdo con restablecer lo que es el impuesto a las ganancias. Exacto. ¿Por qué? ¿Esto qué implica? Bueno, hay un costo político. Si vos bajás el monto a partir del cual se paga el impuesto, más trabajadores empiezan a pagarlo. Y les contento, digamos. Entonces, la cifra que les propuso el gobierno fue que lo paguen desde 1.200.000 pesos. Una cifra, una diferencia bastante importante. Hay unos gobernadores que no están de acuerdo. Te preguntarás por qué. Porque volver a instaurar este impuesto con este nuevo piso implica que más trabajadores lo paguen, una mayor recaudación y como consecuencia de ello, un mayor ingreso de las provincias porque este impuesto se coparticipa en un 100% entre los 24 distritos. ¿Por qué hay gobernadores que no quieren? Bueno, porque los salarios promedios en todas las provincias no son iguales. Si miramos el caso de las provincias del sur, en particular de Chubut, donde gobierna Nacho Ignacio Torres, con el sector petrolero vemos que los sueldos son mucho más altos que en otra. Entonces, el costo político... En todas las provincias estaba como el rechazo a volver a instaurar el impuesto a la vacuna. Bueno, pero hoy también lo vimos a Nacho Torres que dijo después de la reunión, es muy probable que la ley salga. Esto marca un nuevo precedente para el gobierno. Sí. Así que, bueno, la discusión va a seguir... Es una reunión positiva, ¿no? El encuentro se puede calificar como positivo. Sí, el gobierno está más que satisfecho con la reunión, pero también hubo una reunión paralela. Sí. Vemos en la foto que no estuvo presente el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. ¿Por qué no? Porque el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba en el edificio de enfrente, en el Palacio de Hacienda, junto al Ministro de Economía. Otro encuentro. Otro encuentro, aparte por un tema muy parecido, que es la coparticipación que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos que el gobierno de Alberto Fernández le quitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fondos de la coparticipación y se lo dio a la provincia de Buenos Aires. Bueno, un fallo de la Corte Suprema dijo que esto es inconstitucional y que se deben devolver esos fondos. Bueno, los equipos técnicos van a trabajar en la manera en que, para que ello suceda. Y dentro de esta reunión, ¿no? Por coparticipación, ¿también hubo un acercamiento de acuerdo con todo lo que se ve en el Pacto de Mayo? Exactamente. Este es un punto clave de acá en adelante. Corren los días y la fecha que impuso el presidente Javier Milei cada vez está más cerca. O sea que el análisis que hacemos general de lo que ha sucedido con Caputo y Macri y los gobernadores y parte del equipo del Gobierno Nacional es bueno. Es bueno. Cada vez estamos más cerca de que se apruebe la ley en el Congreso. Bueno, estaremos atentos, ¿no? Los próximos días van a ser fundamentales. Seguimos así. Nos vamos a la provincia de Tierra del Fuego. Allí estará el presidente Javier Milei. Mantendrá un encuentro bilateral con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. Será en la ciudad de Ushuaia. Entre los temas de agenda que Richardson lleva adelante, este es prioritario. Por ejemplo, el caso de China y su estación aeroespacial de Leuquén. También la amenaza del terrorismo en el continente y la compra de equipamiento defensivo. Las reuniones tienen como fin abordar el refuerzo de la colaboración militar de larga data entre nuestras naciones, destinada a reforzar la seguridad regional y también promover intereses compartidos. Esto lo afirmó la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina. Reunión del presidente Javier Milei con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos esta noche en la ciudad de Ushuaia. Y en medio de la escalada de violencia que se da en Rosario, el gobernador Maximiliano Pujaro se reunió con la ministra Patricia Bullrich para consensuar un estado de situación y todas las acciones que se vienen llevando adelante entre la provincia y el gobierno nacional. Luego sucedió una conferencia de prensa y esto decían. Esto que nosotros lo configuramos como narcoterrorismo generó lo que buscaba generar, que fue el terror, el miedo en la población. Por eso es que teniendo nosotros una cantidad de datos importantes, trascendentes de operatividad de delincuentes que los hemos sacado de la calle, de allanamientos, de droga incautada, de casos que se han logrado saber quiénes eran los responsables, como fue el caso de Guimaría, como fue el asesinato del playero, cuyo autor, como todos saben, fue habido hace una semana. Y toda la operación que se despliega todos los días está dando resultados positivos. Nosotros queremos ser muy cautos porque esto es un trabajo día a día hasta que realmente la población sienta que la ciudad está total y absolutamente dominada por el Estado provincial, el Estado Nacional, las fuerzas de seguridad, las fuerzas que ayudan la población que trabaja y no por los narcoterroristas. Algunas decisiones, como las define Patricia, son inquebrantables, que es el control de las organizaciones criminales en la cárcel de manera plena. Se terminó la joda en el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina, donde los narcos, donde los sicarios creían y sentían que podían hacer lo que querían. En cárceles de la provincia hasta el 10 de diciembre, desde ahí mandaban a extorsionar, mandaban a matar, y desde esos lugares dominaban y lideraban sus organizaciones que estaban afuera. Y sigue el fútbol del continente, copas tanto Libertadores como Sudamericana, con equipos argentinos. ¿Cómo le fue? A boca en la altura fue un empate, rescató el empate. Es cierto que tuvo una posibilidad clarísima con este hombre, con Benedetto, ya lo vamos a ver, pero si Bray fue la figura, el arquerito, hoy tercero, detrás de Javi García y de Chiquito Romero, pero en cualquier momento, les digo, está para suplente en el campeonato. Un Boca que es cierto que además de sufrir la altura, no llevó sus habituales titulares. Y esta jugada fue fundamental de Benedetto, pero que después le cometen la falta clarísima a Ramírez, y a partir de allí fue justamente Benedetto el encargado de ejecutar el travesaño de los últimos nueve, falló en cinco. Es un promedio preocupante para este delantero tan efectivo siempre, pero que no está pasando por un buen momento. Y Bray seguía sacando, con el pecho, con el brazo izquierdo, con el derecho, abajo, arriba. Impresionante lo del arquerito que le salvó el punto al equipo de Martínez. Boca rescata un empate después de mucho esfuerzo y de haber sentido indudablemente los 4.000 metros de altura allí en el Estadio Nacional de Potosí. Por eso me parece que en vez de perder dos puntos, ganó uno. El empate fue demasiado premio para este Boca, aunque también, como es el fútbol, lo pudo ganar con el penal de Benedetto. Y ahora nos vamos al Bajo Flores, porque allí San Lorenzo, qué bien que jugó el ciclón. Empató con el Palmeiras 1 a 1. Y aquí también la visita tuvo al arquero como hombre fundamental para un partido que de verdad parecía unas diferencias importantes para el equipo de Insúa, que era el claro dominador. Para colmo, muy rápido, apenas 20 minutos, Romagna metía este cabezazo. El moreno ganó arriba, era el 1 a 0. Y después la más clara del Palmeiras en el primer tiempo fue justamente salvada por Altamirano, que tuvo pocas llegadas del Palmeiras, pero preocupantes porque eran así, muy cercanas al área. Y a partir de allí, San Lorenzo tenía que dominar las acciones, como esta también, donde el travesaño lo salvó. Pero el uruguayo, que tiene una pegada fantástica, hablamos de Javier Piquerez. Joaquín es el que define de tiro libre. Joaquín ve el lugar. Gran ejecutor Piquerez. Vence Altamirano, fue 1 a 1. Trenes de larga distancia. Arranca la venta de pasajes. Ya salieron los tickets para quienes quieran viajar entre el 8 y el 21 de abril. Tienen el mismo cuadro tarifario que marzo. Los jubilados cuentan con un descuento del 40% y las personas con certificado de discapacidad podrán viajar gratis. Cierre del área que investiga crímenes de la dictadura. Presentaron una acción de amparo ante el juzgado de Rafecas para que se mantenga el relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas por crímenes contra la humanidad. Un robot lunar es argentino. Siete jóvenes de distintas partes del país resultaron ganadores del NASA Internacional Space Apps Challenger 2023. Su proyecto, llamado Robertito, permite monitorear la actividad sísmica del satélite de la Tierra. Y en esta jornada el gremio docente Cetera llevó adelante un paro nacional que terminó con una movilización en el Congreso de la Nación. Este gremio está reclamando mejoras salariales, la recomposición del fondo de incentivo docente y esta movilización que comenzó aproximadamente a las 10 y media de la mañana y finalizó, como decíamos recién, en el Congreso de la Nación. La columna de docentes arribó a las inmediaciones del Congreso donde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires aplicó el protocolo anti-piquete dispuesto por la Ministra de Seguridad, Patricia Budich. Los trabajadores fueron desalojados con gases lacrimógenos. Por el paro, el Gobierno Nacional anunció que descontará el día a todos aquellos trabajadores que cesen sus actividades. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue la movilización conjunta de la jornada de paro del gremio Cetera. El habito a la conferencia de prensa, el vocero presidencial este jueves afirmó que el Gobierno enviará un proyecto para modificar la ley de educación. Lo hacía de esta manera. Venimos de un año, más de un año, pero de un año absolutamente catastrófico. En el 2023 la Argentina tuvo la inflación más alta del mundo y de hecho, ¿saben cuántas medidas de fuerza tomaron los gremios docentes? Cero, ninguna. Este Gobierno lleva menos de cuatro meses de mandato y el ciclo lectivo lleva menos de 30 días. Los chicos recién están empezando a incorporar los contenidos y los padres acomodándose a la nueva rutina en qué cabeza cabe tomar una medida de fuerza en este contexto. Por decisión del Gobierno Nacional, se va a enviar el proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas. Además de esto, el Ministerio de Capital Humano, que se los vamos a comunicar, por supuesto, cuando esté implementado, se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. O sea, en definitiva, van a poder denunciar cuando no sientan que se respete, que se esté respetando su derecho a educarse. Y hubo mucha preocupación en una escuela del barrio de Flores porque un niño de apenas 6 años que cursa segundo grado llevó un arma al colegio. Lo exhibió adelante de todos sus compañeritos. El arma estaba cargada. Una situación extremadamente peligrosa. La docente advirtió lo que estaba sucediendo y dio aviso a las autoridades. Esta es la nota. La Fuente al 500, Barrio de Flores. Aquí en esta escuela primaria número 10, docentes, padres y vecinos siguen consternados y muy preocupados por lo que pudo haber sido una tragedia. El hecho ocurrió el pasado lunes, pero se conoció en las últimas horas. Un chico, un alumno de 6 años de segundo grado, tenía en su mochila una pistola calibre 22 con 7 balas en el cargador. Ay, casi me muero, casi me muero. Un chico de 6 años, imagínese, es un compromiso. Para mí lo tomó como un juguete y lo trajo porque imagínese con tantas balas que vino. ¿Qué podía hacer un chico? No sé qué hubiera pasado, supóngase, si el chico tocaba para disparar las balas. Imagínese, un catástrofe. Mis hijas fueron toda la vida a este colegio, terminaron acá, así que para mí, excelente. Cuando se enteró de la información, un chico de 6 años llevando un arma. El colegio hizo lo que correspondía, preservar bien a los alumnos. Así que, un excelente colegio. No me arrepiento nunca de haberlas mandado, así que bueno, después dirán los padres lo que corresponde. Creo que el colegio actuó como tenía que actuar. Para mí es eso. Frente a la gravedad de lo que sucedió, intervino la policía de la ciudad, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y funcionarios de la justicia porteña. Y sí, es jueves de cine, es jueves de estreno y tenemos algunas recomendaciones para que tengas en cuenta para poder ir a ver a la pantalla grande. La primera es Arthur The King. Este, no, es hermosísima, es hermosísima, es ideal para los amantes de los perros. Y por qué te lo digo, porque es una historia basada en la historia real, justamente, del deportista Michael Linnor, que es un atleta de alto rendimiento, en donde, bueno, en esta película vamos a poder ver, el protagonista, claramente, atraviesa la selva ecuatoriana. ¿Y qué pasa? Lo sigue un perro. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo sigue? Atraviesa cielo y tierra, literalmente. Suben la montaña, atraviesan lagos y el perro lo sigue al lado. Bueno, no le queda otra que adoptarlo y bautizarlo Arthur. Bueno, ahí está, estamos viendo esas películas. Bueno, ahora cambiamos de peli porque tenemos la primera profecía con la dirección de Arcaja Stevenson, con la actriz de Game of Thrones, en donde refleja, es una novicia que se traslada a Roma y, bueno, ahí descubre directamente en la iglesia la oscuridad plena. Le hace replantearse justamente su fe. Entonces, con esta oscuridad y con el mal que está ahí encarnado en ese lugar, bueno, es una película ideal para la gente amante del terror y seguramente algunos van a estar saltando de la silla. Una tercera recomendación es, Clara se pierde en el bosque, en la película de Fabry, en donde, bueno, se desprende esta película un poco de la novela de no ficción de Fabry, justamente en donde ella recopila testimonios de los sobrevivientes de Cromañón. Bueno, en esta película vemos una mujer un poco más adulta que tiene esos recuerdos de su adolescencia. Entonces, bueno, es una película introspectiva para pensar y justamente para poder ir al pasado y tratar de sanar esas heridas. Así que, bueno, estas son las recomendaciones, pero también no quiero dejar de decirte que está el lanzamiento del Bafisi del 17 al 28 de abril. Vamos a poder estar disfrutando de este espectáculo, de este, en realidad, Festival de Cine Internacional Independiente, que se realiza acá en Buenos Aires. Y, bueno, y tenemos nota con su director artístico. La compartimos. Sí, 25 años. Debería ser la edición número 26, pero la edición 2020 no existió. Entonces, da justo la idea de 1999-2024. Al final, 25 años exactos, 25 ediciones. Y el Bafisi representa un festival en el que la variedad del cine está realmente presente. Si uno analiza la cartelera de los años 80 en Argentina, la variedad era mucho mayor a la que hay hoy en la cartelera comercial. Entonces, los festivales de cine cumplen una función importantísima en términos de acceso a la diversidad cultural, que en este caso, del cine, ¿no? Bueno, este año tenemos 41 países representados, 200, sí, 280 títulos, más de 500 funciones. Acá tenés variedad, variedad en serio. Variedad y películas hechas desde el deseo de quienes la realizan. Muchas veces me preguntan, ¿qué es el cine independiente? Bueno, el cine independiente está hecho desde la singularidad de sus autores, del deseo de quien las hace. Y son películas no solo filmadas, sino también firmadas. ¿12 días a precios populares? 12 días a precios, sí, 1.500 la entrada. ¿Adias salas? Son, sí, 13 sedes, 13 salas, una es gratuita, que es la de Museo del Cine, que va a estar los fines de semana, y las demás, 1.500 pesos o 1.200 con descuento. Momento de la primera pausa, y cuando regresemos en instantes. Siguen las negociaciones por el nuevo proyecto de ley bases. ¿Qué pidieron los mandatarios provinciales? Gobernadores en Casa Rosada. Y también cuando volvamos. En medio de un brote histórico en Argentina y en la región, ¿cómo nos podemos cuidar? Hay que vacunarse. Cuando regresemos, hablamos con un especialista. Epidemia de dengue. Todo esto y mucho más, como siempre, en instantes, luego de la pausa, en esta edición central de Televisión Pública Noticias, en vivo para todo el país, hasta las 21 y 30, por la Televisión Pública. ¡Ya volvemos! Los gobernadores de Juntos por el Cambio se reunieron este jueves en Casa Rosada con el Ministro del Interior, Guillermo Francos, y el Jefe de Gabinete, Nicolás Pose. Entre los temas más importantes que se discutieron figuró la Ley Omnibus y el Pacto de Mayo, la discusión por ganancias y las transferencias de las cajas jubilatorias. Estuvieron presentes el gobernador de Chaco, Leandro Tzero, de Chubut, Ignacio Torres, de Corrientes, Gustavo Valdés, de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de Jujuy, Carlos Adir, de Mendoza, Alfredo Cornejo, de San Juan, Marcelo Orrego, de San Luis, Claudio Poggi, de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y la vicejefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Mucio. Esto ha pasado en Casa de Gobierno y ya lo estamos analizando. Federico González, consultor político. Federico, gracias por venir. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, recién veíamos la imagen del ministro del Interior, del jefe de gabinete, de gobernadores. ¿Qué significa esta imagen? Se transmite una imagen de que se está avanzando hacia un acuerdo. Además, hubo declaraciones de algún gobernador que iba en ese sentido. Yo diría, con la metáfora de los colores del semáforo, me parece que hay luz verde, por lo menos actitudinalmente. Obviamente, siempre quedan algunos puntos por acordar o por discutir, que también fueron anunciados por algún gobernador. Bueno, el gobernador Nacho Torres hizo referencia a que hay alguna diferencia con el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que volvería a estar activo. ¿Es el punto más complicado ese? Y bueno, ahí yo haría un análisis diferencial. Yo creo que, como dice el gobernador Nacho Torres, para los gobernadores del sur es un punto muy importante porque afecta a mucha gente, a muchos trabajadores y no es políticamente correcto. Claro. Es decir, traería problemas políticos. ¿Pero no considerás que es sumamente importante que haya sido Nacho Torres quien dio esa declaración de que es muy probable que la ley salga? Teniendo en cuenta que dentro de los gobernadores dialoguistas Nacho Torres era el más opositor. Recordemos que hace pocos días amenazó con cortarle el petróleo y el gas a toda la Argentina. ¿Cómo evaluás el caso puntual de Nacho Torres? Sí, yo lo vería más en estos términos. Por supuesto, cuando uno está en un proceso de negociación todas las declaraciones que se hacen a posteriori en una reunión forman parte de la negociación. Entonces, yo tiendo a pensar que ese gesto fue hay voluntad de darle presidente la ley bases, vamos a hacer lo posible para, pero también nos tenemos que poner de acuerdo en esto que para nosotros es importante. ¿Pero alcanza solo con los dialoguistas? Ahora el gobierno va a trabajar en una nueva propuesta, eso es la definición que salió de esta reunión, pero ¿qué va a pasar cuando se la presenten a gobernadores más opositores? Pienso en Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Bien, creo que ahí hay dos niveles, un nivel es más allá de lo que se presente, los gobernadores no dialoguistas en general van a tender a encontrarle problemas o defectos o límites al proceso de negociación. Ahora lo que sí también es muy importante depende de qué es lo que se le presente. Es decir, a mí me parece que pensando en voz alta porque como dice el bolsero Manuel Adorni es muy difícil hacer futurología, pero a mí me parece que en esta primera ronda hay expresada una voluntad de queremos hacer lo posible para, pero bueno, también acá hay dos partes que tienen cada uno sus intereses, entonces nosotros vamos, te concedemos la máxima pero también necesitamos algún alivio porque además el presidente Javier Milay en su discurso del primero de marzo dijo, anunció el pacto de marzo, había un referéndum, una serie de encuentros con gobernadores para avanzar en la sanción de la ley y bases y hablar de algunos alivios fiscales, entonces yo creo que también el gobierno algún alivio fiscal tiene que dar, entonces depende cuál de lo que vendría después, perdón. No, hablabas de un semáforo, ¿no? Concluyendo con esta reunión de hoy, sería verde, el mismo color sería pensando ya en mayo en la provincia de Córdoba para este pacto de mayo que anunció el presidente como bien decías vos el primero de marzo? Y bueno, yo creo que hay por supuesto una cadena de causalidades, pero a mí me parece que lo que se transmitía hoy y esto, bueno, es otra reflexión, es que yo creo que los llamados, no hablemos solo de los gobernadores, todos los políticos dialoguistas más o más, o que tienen una actitud más amigable con el gobierno de Javier Milei, yo creo que tienen en mente el presidente, pidió algo, hubo muchas idas y vueltas, hubo muchos desencuentros, pero queremos que haya encuentros. Entonces, me parece que tiene una actitud positiva respecto a que esto se corone en el momento o en el eslabón final, que es el denominado pacto de Maso, y van a hacer lo posible para, es decir, yo creo que no es la actitud de ponerles palos en la rueda. ¿No hay alguna posibilidad que aquellos que no son los dialoguistas, este bloque con el que se reunió el gobierno, puedan colaborar con esa ley de bases? Bueno, ahí yo diría, siguiendo con la metáfora de los colores, yo creo que el resto de los gobernadores está más orientado hacia el rojo. Me parece que está en la habilidad del proceso de negociación mostrar algo que los haga atentar con el amarillo. Hay un sector que puede estar en el amarillo también. Claro, también. Entonces, a mí me parece que es claro que en un proceso de negociación, más allá de que a Javier Milley le guste o no utilizar ese término, y prefiero utilizar otros como acuerdo porque en negociación tiene, como tantos términos, tiene ese costado B que parece negociado, los guardos espurios, pero en última instancia siempre que hay conflictos de intereses, bueno, hay que ponerse de acuerdo. Entonces, en todo proceso de negociación, obviamente, las partes tienen que ceder en algo. Si uno no puede ser inflexible. Por supuesto, porque si no, sería más de lo mismo, es decir, para qué repetir una experiencia que fue traumática. Entonces, yo creo que eso lo saben todos. Lo saben, lo sabe el gobierno, lo saben los gobernadores y los agentes dialoguistas, y también los que tienen una actitud más beligerante, algunos lo seguirán teniendo, pero tampoco nadie quiere estar puesto en el lugar de que soy el responsable de que el presidente no tiene la gobernabilidad necesaria para y si fracasa me va a echar la culpa a mí. Sí, pagar el costo. Claro, entonces yo creo que nadie quiere hacer eso, entonces me parece que hace, todo hace que el paralelogramo de fuerzas, por decirlo con otra metáfora, tienda a que, bueno, la tan mentada ley base termine saliendo y ojalá que salga. Y si eso sale, obviamente, el pasaje, el pacto de mayo, bueno, es un tránsito. Hay que perder de vista también el contexto en el que se dan estas negociaciones de extrema vulnerabilidad de las finanzas provinciales. Los gobernadores que están negociando tienen cuentas públicas con déficit en la mayoría de los casos y cada vez más en la medida que no se revierta a ganancias. ¿O no? Claro, sí, por supuesto. Y además también me parece interesante para plantearle un eslabón más porque los gobernadores saben cuáles son sus límites reales. Bueno, es que, bueno, no queremos porque no queremos. No queremos en la medida en que sentimos que tenemos un, bueno, un interés y un problema potencial. Ahora, los gobernadores saben eso, pero yo creo que el gobierno a esta altura sabe de los problemas que tienen los gobernadores. y debe, me parece que también forma parte de la comprensión es saber que los gobernadores también tienen un límite ante sus respectivas ciudadanías de las que son representantes y responsables. Entonces, a mí me parece que tiene que primar, acá lo racional es que haya una solución y que se devuelta a esta página y que, bueno, si va a haber un destino virtuoso de acuerdo a lo que, al pensamiento del presidente Javier Millay, me parece que es un paso que hay que dar, igual que el pacto de mayo. Y a mí me parece que después, porque después la vida sigue girando, que la película tiene un final feliz y se terminó todo. Después está la realidad que tendrá que dictaminar si todo ese andamiaje de marco jurídico y legal, incluyendo también el DNU, que es otro tema, fue suficiente como para que esa B corta, la pata de la B corta que va para arriba y que inicie el ciclo virtuoso valió la pena o no o fue suficiente. Federico, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Federico González, consultor político en esta edición central de Noticias Aimosasí. Y nuestro país se está viviendo un histórico brote de dengue. Más de 180.000 contagios, 129 muertes. Empieza a jugar todo lo que tiene que ver con la efectividad de la vacuna. Hablamos con el inmunólogo Jorge Hefner y esto nos decía. Creemos que estamos en el pico, pero este pico puede ser en realidad una meseta que continúe durante todo abril. Es decir, si vos comparás los casos del 2024 este año con el 2023 estamos entre tres y cinco o seis veces arriba. Y por otra parte en el 2023 en algunas áreas del país se transformó en endémico. Es decir, que la infección se mantuvo a lo largo de todo el año. Entonces, es una situación preocupante, es una situación que se va a seguir manteniendo los años venideros básicamente por el cambio climático. Es un mosquito de hábitos que es el que transmite tiene hábitos domiciliarios. Entonces, lo que podés hacer es primero descacharrar absolutamente todo de no tener agua que perdure por más de 24 horas en ningún recipiente. Eso es lo primero. Segundo, usar mosquiteros, después usar telas protectoras para los bebés y básicamente usar repelentes. El punto es el costo de los repelentes. Eso es lo que podemos hacer a nivel particular nosotros. La fumigación es importante, obvio que no lo hace uno, sino es una política del gobierno. Es importante, con limitaciones porque la fumigación liquida al mosquito adulto no afecta a los huevos de los cuales surgen larvas. Y después la vacuna para el grupo etario en el que está recomendado. El gobierno habilitó la importación de repelentes en aerosol y otras presentaciones. La excepción regirá tanto para el régimen general de importadores como para particulares que compren dichos repelentes en el exterior a través del servicio puerta a puerta. Esto se llevará a cabo por un plazo de 30 días luego de exceptuar a la ANMAT de su intervención en la importación de los siguientes elementos sanitarios. Aerosol repelente de insectos, crema repelente de insectos, spray repelente de insectos y gel repelente de insectos. La importación de repelentes y sus insumos se encuentra simplificada luego de la eliminación de las Sira, las licencias no automáticas y el CEF que abarcó a todas las importaciones. Además, se dispuso para estos productos una reducción del plazo de pago desde el esquema de cuatro cuotas a una única a los 30 días. Bueno, el título es ahorro. Todo tuyo, Lucrecia. ¿Cómo ahorrar? Bueno, ¿cómo es el día a día de cada argentino y cómo poder justamente potenciar esa posibilidad de ahorro? Gastando menos y ahorrando más. ¿De qué manera? A ver. Bueno, Pablo, te hago una pregunta. ¿Vos sabés cuánto podés ganar si ahorrás e invertís en plazo fijo a lo largo de 30 días? Es imposible saberlo, ¿no? Bueno, te lo traigo para contártelo. Si querés, lo vemos en placa. Pusimos dos ejemplos que son hipotéticos. Vamos a suponer que una persona gana un millón de pesos por mes. Estamos hablando de mil dólares. Recordemos que hoy el dólar bajó y cerró en mil. Una muy buena noticia para el gobierno. Suponemos que en un mes la persona que gana un millón de pesos decide no ahorrarlo, no invertir. Bueno, ¿cuál es su capacidad de gasto? La misma. El mes siguiente, suponiendo que su salario no aumentó. Y descontando el proceso de inflación, va a tener ese un millón de pesos para gastar. A lo largo de un año, ¿qué va a tener? 12 millones de pesos. Es decir, su capacidad de gasto sigue siendo la misma. Tengamos en cuenta que seguimos en un régimen de inflación. Entonces, eso se tiene que descontar. Pero vamos a poner el caso ahora dos. El caso, la persona sigue ganando un millón de pesos, pero decide gastar por mes 800 y ahorrar 200 mil pesos. Esos 200 mil pesos no los deja quietos, sino que elige invertirlos y que elige un plazo fijo. Un plazo fijo que nosotros pusimos de ejemplo, el plazo fijo a 30 días tradicional del Banco Nación, el cual, por mantenerlo por 30 días, te da un interés de 11 mil 506 pesos con 85. Es decir, esta misma persona al mes siguiente se hace esta operación, tiene un poder de compra mayor. Estamos hablando de 1 millón 211 mil 506 pesos con 85. Bueno, si vos repetís esta operación a lo largo de 12 meses, tenés una capacidad de compra mucho mayor que la de la persona que decidió no invertir en un plazo fijo. ¿Cuál es esa capacidad de compra? Bueno, de 14 millones 538 mil 82 pesos con 20 centavos. Estamos hablando de una diferencia de casi 2 millones 500 mil pesos si repetimos esta operación durante... ¿Durante un año? Un año, 12 meses. Bueno, acá entran en juegos diferentes variables. Una de ellas es la expectativa que tenga la persona sobre la inflación y si el gobierno la va a bajar o no, porque el plazo fijo compite con la inflación. Recordemos que el objetivo principal del gobierno para este año es bajar la inflación y ya para el mes que viene proyectan que va a ser de un dígito. Ahora es ustedes en sus casas quienes tienen que evaluar esta operación en diferentes bancos y viendo cuáles le ofrecen mayor rendimiento. Bien, vamos a seguir con el tema. Es importante cómo ahorrar el día a día, el mes y a mes y el año, como bien indicaba Lucrecia recién con datos muy concretos. Seguimos así en noticias internacionales ahora. Perú rechazan pedidos de destitución de Boluarte. La decisión del Congreso ocurre tras no alcanzar el número de votos mínimo requerido en medio de una crisis política por la investigación contra la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito. Dinamarca alerta por el fallo de un misil. El país cerró parte de su espacio aéreo y marítimo de manera inesperada tras un error en el lanzamisiles de una fragata. El ejército señaló que existe riesgo de que pueda dispararse y volar a algunos kilómetros de distancia. Sorpresiva nevada en Canadá. Una tormenta de principios de primavera está provocando lluvias fuertes y vientos huracanados en cinco provincias del este del país por un sistema de baja presión que vino desde Colorado. Seguimos hablando de la situación triste que se atraviesa en Taiwán respecto a este terremoto que también tuvo réplicas en Japón. Aumentaron a 10 los muertos por este terremoto que es el más potente de los últimos 25 años. Los rescatistas advierten que más de 30 personas siguen desaparecidas y que los daños aún mantienen bloqueadas algunas rutas. El gobierno sitúa a todos los fallecidos en el contado de Hualien epicentro del sismo de magnitud 7.2 que también se dejó sentir en otros países de la zona incluso provocando alertas de tsunami. Decenas de hogares siguen con problemas con el suministro eléctrico mientras que el transporte comienza a restablecerse lentamente. En las últimas horas un fuerte terremoto de magnitud 6 sacudió la región japonesa de Fukushima y este sismo apenas fue un día después de lo ocurrido en Taiwán que causó el derrumbe de decenas de edificios y víctimas mortales. A diferencia de lo ocurrido en el país vecino no se reportaron daños o víctimas. El temblor se sintió también en la capital Toki. Vamos a estar atentos a lo que está sucediendo con este terremoto en Taiwán y las réplicas en Japón. Matías Benicelli uno de los rugbyers condenados por el asesinato de Fernando Baez Sosa rompió el silencio en las últimas horas presentó un escrito acusando al abogado del grupo. En un escrito judicial que se conoció en las últimas horas presentado ante la Cámara de Casación Penal Matías Benicelli uno de los condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Baez Sosa hizo referencia a supuestas irregularidades en la defensa llevada a cabo por el abogado común de los acusados Hugo Tomei alegando que se manipuló la estrategia legal para favorecer a otros co-imputados. Por su parte el abogado de la familia Baez Sosa Fernando Burlando hizo referencia a esta denuncia. Cuando asistí al doctor Tomei a todos los acusados los propios medios de comunicación me hicieron como un planteo un debate de si una persona te podía defender a 8 de los acusados si había o no intereses contrapuestos etcétera etcétera y realmente primero son personas adultas segundo esto que fue un planteo debatido por popularmente no solamente por los medios sino por la gente también les llegó a ellos y si no les llegó a ellos seguramente les llegó a un familiar o a todos porque sé que estaban pendientes de los medios de comunicación entonces decir ahora que eso es una sorpresa realmente es infantil además burlando habló sobre la condena que confirmó las penas de prisión perpetua para 5 de los acusados y a 15 años de prisión para otros 3 yo creo que a esta altura no cambia absolutamente nada nada en absoluto la posibilidad de planteos de estas características en esta instancia donde ya intervino el máximo tribunal en cuestiones de índole penal en la provincia de Buenos Aires realmente es acotado es acotado es más tiene una tarea diría maratónica leer nada más que el acta de debate expedida por el tribunal oral número 1 de Dolores ya le llevaría mucho tiempo o sea lo que se puede plantear son cuestiones federales quedan los recursos extraordinarios y ya está el doble conforme tan mencionado y conocido por ustedes los medios de comunicación nosotros tenemos la idea de que esto prácticamente es invariable si estamos apuntando a un tema de la calificación que no estamos de acuerdo con la decisión del tribunal de casación y obviamente a las penas de 15 años de 3 de los acusados que tampoco estamos de acuerdo la comisión de previsión y seguridad social de la cámara de diputados se reunió para tratar lo que va a ser esta nueva fórmula de la movilidad jubilatoria en medio de la aplicación del DNU esta es la nota los diputados nacionales van a seguir buscando el consenso de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria mientras tanto no solo escuchan a especialistas sino también a funcionarios del gobierno nacional se va a estar otorgando a los filados y pensionados un 63,1% este es digamos el esfuerzo fiscal que hace el gobierno la urgencia del DNU justamente es mejorar la situación relativa de nuestra clase pasiva con un costo fiscal que llega casi al billón 900 mil pesos durante estos tres meses este proceso de achatamiento de la pirámide que tanto se habla no es producto de la movilidad es producto de ciertas políticas que se han adoptado sobre todo desde el año 2005 no es lo mismo un trabajador que ha estado aportando 30 35 40 años al momento de recibir su su retribución su salario diferido como se le llama a la jubilación se encuentra en una situación que no le alcanza pero no le alcanza porque hemos incorporado dentro de este universo a 5 millones de personas que no hicieron no cumplieron con la ley previsional que establecía los 30 años de aporte y traemos música de la mano de Visa Rap porque lanzó su nueva music session la número 59 con este artista mexicano Natanael Cano es la primera vez que trabajan juntos Visa Rap contó ahí en sus redes que quería ya trabajar con él desde el año 2021 que venía trabajando y también escribiendo y pensando estos temas porque es un tema que está dividido en dos el primero es endiamantado que estamos escuchando y entre las 20 así que tenemos como de yapa doble bueno es la primera vez que ellos trabajan juntos este artista mexicano tiene apenas 23 años o sea una promesa y el productor argentino claramente puso el ojo en él porque sabe el futuro que tiene y bueno ahí está esta dupla magnífica con esta música urbana es la segunda vez cabez destacar que de Visa Rap incursiona en los corridos tumbados porque bueno la primera vez había sido con peso pluma ahí está la canción la nueva canción de Visa Rap y Nathanael Cano y seguimos con el rock nacional porque también la renga nos trae temas es el lugar de ninguna parte que es uno de los tres temas que forman parte de la película documental totalmente poseídos ahí estamos compartiendo el tema bueno cabe destacar que la renga nos espera con un gran baquete para todos nosotros para todos los fieles seguidores porque el 13 bueno se están presentando ahora el 13 en Uruguay nos queda un poco lejos pero el primero y el 4 de mayo se van a estar presentando en La Plata y el 22 de junio en Córdoba podemos hacernos un viajecito a la provincia vecina bueno ahí está este tema parte de la película documental totalmente poseídos de la renga queda mucho más banquete para todos nosotros y del rock me voy a la música tropical con Los Palmeras porque ellos están en Estados Unidos festejando sus 50 años de carrera y fueron homenajeados por el consulado argentino allá en Nueva York ahí estamos compartiendo algunas imágenes estas son imágenes subidas en las redes de Los Palmeras que bromearon un poco y dijeron que ya van a dejar de llamarse Los Palmeras para llamarse The Palmers bueno ahí está un poco el humor de esta banda que comparten con nosotros hace 50 años estos temas tan tan hitazos que tienen y bueno también hoy se están presentando en New Jersey y se van a presentar en Miami en Las Vegas en Texas en California en Utah tienen una gira fenomenal que claramente van a hacer bailar a todos los norteamericanos pero seguramente algún argentino perdido también va a estar por ahí y el purre el purre está lanzando ahora hoy hace unos minutos nada más un nuevo tema con Coti ¿cómo lo llama el purre? el purre le dice a Coti el hacedor de canciones ahora están presentando Cuando vos no estás temazo que promete ahí está con este artista tan joven tiene 27 años cumplió años ahora apenitas y está festejándolo con ese tema que acaban de componer y de tocar y de cantar con Coti bueno recientemente casado el flamante esposo de Cande Tinelli ahí estamos compartiendo imágenes de este tema que es de un artista el purre es artista es cantante es actor y es también él ha actuado en varias series infanto juvenil pero ha saltado un poco también a la fama y a la música un poco en el año 2020 con su primer corte enamorado bueno ahí lo tenemos el 31 de mayo se va a estar presentando en Niceto Club y este tema seguramente va a estar sonando estás acá conmigo lo que siento por los pies de filo mi vida es un castigo yo me pierdo cuando vos no estás sos la razón de mis angustias mis tristezas nueva pausa y todavía nos queda mucha información cuando volvamos la propuesta fue presentada originalmente en 2022 cómo impacta en la vida cotidiana qué beneficios tiene cambio horario y también cuando regresemos después de 22 años el instituto de la yerba mate ya nos fijará el valor de los productos cómo afectará a los consumidores el precio de la yerba todo esto y mucho más cuando regresemos en instantes ya volvemos ya ganó central 1 a 0 a Peñarol en un retrito aquí en el noticiero tendremos el gol de Quintana pero sigue la copa libertadores de América con talleres San Pablo a las 21 ya ya comienza en el estadio Mario Alberto Kempes la otra presentación Argentina será por la copa sudamericana en Luque Paraguay esportivo luqueño enfrentará a la academia Racing en el defensores del Chaco allí el equipo de Luque muy cerca de Asunción tendrá a este Racing esta vez por sudamericana tratando de lograr una victoria de visitante es accesible no tanto para talleres frente a San Pablo pero el equipo argentino los dos ambos irán lógicamente por la victoria misiones dos perros mataron a un hombre los animales de raza pitbull atacaron a un policía retirado de 64 años su dueño expresó que se escaparon de su casa las autoridades lo notificaron de una acusación por homicidio culposo Córdoba operativos por lavado de activos luego de más de tres meses de investigaciones sobre las propiedades de un acusado que se encuentra bajo arresto se realizaron allanamientos en cinco domicilios de Valle Escondido y de la ciudad de Villa Allende se secuestraron dólares euros y armas de fuego entre otros elementos Buenos Aires aumenta la verificación técnica vehicular el incremento repartido en dos tramos fue dispuesto por el Ministerio de Transporte Provincial alcanza el 72,67% en la primera etapa que va desde hoy hasta el 31 de mayo y trepa al 115% al sumar el ajuste del segundo tramo que se aplicará desde el primero de junio Bueno, hay un proyecto para cambiar el horario del país Pablo es complejo lo vamos a ir estudiando lo vamos a ir viendo porque uno no termina de entender cuáles son los beneficios qué va a suceder nos va a dar más sueño menos sueño rendimos más rendimos menos bueno, vamos con una placa Bueno, allí está ahora vamos a explicar algunas placas la primera de ellas el número en rojo menos tres sus horarios que se implementa actualmente en la Argentina Claro, correcto de esta manera bueno, este es el uso horario de la República Argentina actual el que se está implementando bueno, justamente en estos momentos pero cuál es el futuro que indica este proyecto de ley esto lo que tenemos acá este uso horario justamente es retrasar una hora de tres a cuatro los relojes durante los meses de otoño e invierno es un punto importante y establecer como hora oficial en toda la Argentina la del uso horario de cuatro horas al oeste del meridiano de Greenwich ahí te lo veías en el mapa era justamente la situación que mostrábamos recién menos tres menos cuatro pero vos fijaste este proyecto que dice también también un punto importante facultar al poder ejecutivo a modificar lo que recién veíamos nuevamente en primavera y verano justamente que pueda cambiar con respecto al ahorro de energía en lo que tiene que ver con los meses de frío que por supuesto oscurece más temprano bueno pasar un horario para que a uno le rinda un poquito la luz a ver otoño e invierno como primera medida y después primavera verano se lo faculta al poder ejecutivo de poder modificarlo nuevamente si el poder ejecutivo lo establece así y por supuesto es un proyecto que es complejo deja muchas dudas que se va a comenzar a analizar eso del costo-beneficio también como decíamos recién es difícil de entenderlo también uno se tiene que poner un poquito en tema pero por supuesto vamos a estar atentos a esto porque es una medida muy importante y lo queríamos señalar de esta manera más noticias Ucrania rumbo a la OTAN el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken dijo que el país en guerra con Rusia se convertirá en un miembro de la organización del tratado del Atlántico Norte pero se debe determinar una hoja de ruta clara Colombia choques con la disidencia de las FARC el ejército mantuvo enfrentamientos con las fuerzas que responden a Iván Márquez en Nariño provocando la muerte de siete personas en medio de los operativos los uniformados incautaron fusiles y equipos de comunicaciones México entre el miedo y las urnas agobiado por la tremenda inseguridad e impotentes por no saber a quién pedir auxilio habitantes de los municipios del oeste de ese país recibieron a Claudia Sheinbaum la candidata favorita para vencer en los comicios presidenciales de junio este es el título para empezar a analizar con Lucrecia allá mismo en esta edición central de noticias el precio de los medicamentos nada más y nada menos a ver así es Pablo ayer hablábamos con Flor sobre las insenciones que tiene el gobierno y las acciones concretas que está llevando a cabo para desregular los precios de la economía pero también se presentaron situaciones extremas sectores que aumentaron los precios por encima de la devaluación de diciembre recordemos que el ministro de economía Luis Caputo impuso una devaluación que hizo que el dólar saltara de los 400 pesos a los 820 con el complemento de las micro devaluaciones mensuales al 2% ¿cuál es este sector? bueno los medicamentos el centro de profesionales farmacéuticos reveló que los precios aumentaron un 146% si escuchaste bien un 146% cuánto la inflación para este periodo que revelaron que era de noviembre a febrero fue de apenas el 72,1 ¿de qué diferencia estamos hablando? bueno como están viendo en placa de una diferencia del 73,9% hay una contracara a esta situación que ¿cuál es? la caída en las ventas en febrero cayeron un 18,5% y si se desagrega el dato por ventas bajo receta hablamos de un 17% para que lo dimensiones Pablo es una caída en las ventas de 11,5 millones de cajas de medicamentos son personas que están dejando tratamientos médicos y bueno con un aumento de casi 150% es casi posible ¿no? si querés vemos en placa casos puntuales bueno ponele el ejemplo de la amoxicilina un antibiótico de 500 mg pasó de un precio del 31 de octubre de 2.000 pesos a un precio en febrero de 6.000 pesos un aumento abismal hablemos del ibuprofeno cuántas veces nos hemos tomado este medicamento para un dolor de cabeza o de cuerpo 3.000 pesos cerca de 3.000 pesos a 9.000 pesos 8.800 clonazepam de 4.000 pesos a 12.000 13.000 pesos bueno esta situación enciende alertas en el gobierno ya las encendió en marzo recordemos que el ministro de economía luego de la reunión con los supermercados decidió abrir las importaciones de ciertos productos de la canasta básica y de medicamentos es un tema importante Lucrecia ¿podría pasar lo mismo con los medicamentos? los medicamentos abrieron las importaciones el gobierno ya abrió mediados de marzo las importaciones para medicamentos ¿cuál es la premisa que tiene el gobierno atrás de todo esto? bueno voy a poner a competir a la industria nacional con los productos importados ¿esto qué va a hacer? bueno que el nivel de precio general baje y a su vez ayuda a el descenso de la inflación gracias Lucrecia seguimos así ahora y desde 2012 el Instituto Nacional de la Lleva Mateo o sea hace 22 años regulaba lo que tiene que ver con el valor de la hoja eso hacía también que se regulará el precio del producto en la góndola ahora eso ya no va a suceder y queda libre acá de empresa ¿qué va a suceder? ¿se va a mantener estable? ¿va a aumentar? ¿va a bajar? bueno ¿cómo va a impactar este valor en la góndola? te lo contamos el aumento de precios del paquete de yerba mate fue del 10% en los últimos días del mes de marzo por lo menos así se refleja en este mercado aquí en Avenida Boedo al 2000 recordemos que ya rige la liberación de precios hay expectativa entre comerciantes y consumidores hay mucha gente capaz de esto ya lo sabía y lo que fue en marzo se estoquearon bastante hubo personas que llevaron de a tres de a cuatro yerbas de distintas marcas o de la misma marca a partir de que sabían algunos que en abril iba a pasar esto todavía no sabemos igual cómo va a ser la reacción de las nuevas listas hoy a partir del feriado largo no tuvimos nada ninguna novedad aún en las góndolas el paquete de medio kilo de yerba mate varía hoy entre los 1500 y los 3100 pesos para la selección especial en realidad es excesivamente porque de las chacras de donde sale sale en un precio y acá viene en quinto o sextuplicado el precio yo escuché que está 10 mil es una locura directamente ya la gente que somos ya jubilados directamente no vamos a poder tomar el mate el hecho de que se libere el precio debe ser para mejor yo calculo que debe ser para mejor por algo se va a liberar y cada uno va a poner los precios de acuerdo al consumo o sea que si no consumís va a tener que bajar la desregulación del precio de la yerba mate se produce tras la firma del decreto 70 barra 23 el cual quitó al instituto nacional la facultad de fijar los valores de referencia esto modifica las condiciones de más de 10 mil pequeños productores el negocio de las expuestas online no para de crecer y tiene como protagonistas a los adolescentes escuelas los docentes los que empiezan a comunicarse con los especialistas en ludopatía con las instituciones que trabajamos en ludopatía para preguntar si hacemos talleres para los chicos para los padres para los docentes porque se encontraron se empezaron a encontrar con situaciones que eran inéditas y eran inéditas porque entre otras cosas el juego online las apuestas online no estaban legalizadas en nuestro país cuando se legaliza el juego online por supuesto que empieza a proliferar y estalla entre otras cosas las publicidades lo que se está dando más y viendo en las escuelas es en los varones que apuestan a los partidos de fútbol a los partidos de cualquier deporte y que cuando empiezan a engancharse compulsivamente empiezan a perder por supuesto empiezan a perder pierden dinero además de perder concentración de perder el sueño de perder amigos de todo lo que se pierde cuando se arma un consumo problemático o una adicción y empiezan a pedir créditos o sea lo que nos está pasando es que nos encontramos con chicos que como se manejan con billeteras virtuales los chicos ya no manejan efectivo entonces piden créditos en las billeteras virtuales y quizá de repente los padres se enteran que tienen deudas de 100 mil pesos deudas en dólares se piden y se prestan entre ellos entonces las apuestas online yo te diría que es la nueva droga droga no necesariamente es una sustancia droga es algo que afecta al organismo y a la persona están arrancando a apostar a los 12 ¿cómo acceden a apostar? porque algunos se inventan perfiles con perfiles falsos otros no otros hacen click y entran ¿con qué apuestan? con el dinero que tienen para la comida para comprarse los libros con esto empiezan a apostar bueno los padres tienen que tienen que tener un control el chico si está apostando compulsivamente va a estar ansioso va a estar triste va a estar desesperado va a haber movimientos raros de dinero pueden empezar a desaparecer objetos de la casa no puede dormir está desconcentrado desinteresado de salir con sus amigos todos esos son indicadores de que algo le está pasando y ganó Rosario Central como lo anticipamos aquí 1 a 0 frente al difícil multicampeón Peñarol el saludo de Diego Aguirre con Miguelito Ruso también los capitanes así están Ramírez y Brown y el partido un partido donde cabecea justamente Quintana es el que toma el rebote un movimiento rústico pero que vale un gol no solo en ataque fue importante Carlos Quintana sino también en defensa Damián Martínez el travesaño y la definición rústica valedera son 3 puntos ganó Rosario Central por la Libertadores y tenemos mucho más música para compartir porque este domingo este 7 de abril vamos a tener que ir al Teatro de Flores ¿por qué? porque vamos a presenciar el mayor tributo a Nirvana ahí la están escuchando del mundo porque la banda Seattle Supersonic va a estar acompañada de la Orquestra Sinfónica Villa Lobos dirigida por el maestro Adriano Machado In Memoriam Kurt Cobain es un show un espectáculo que no podemos dejar de ver porque tiene características idénticas a aquella banda de los 90 a Nirvana como estamos escuchando esa banda que nos trae el grunge a los escenarios y en este caso va a haber una mezcla del grunge con sonidos de violines de cellos de instrumentos de viento gracias a la orquestra que va a estar ahí acompañando a esta banda que estuvo de gira en Brasil con localidades agotadas y vuelve acá a la Argentina para hacer este show In Memoriam Kurt Cobain este domingo 7 a las 21 horas es el show y me voy me voy del grunge me voy un poquito al rock un poquito al río platense porque traigo una banda uruguaya llamada Milongas Extremas que se va a estar presentando en la trastienda presentando un show llamado Trastiendas Extremas bueno ahí los estamos escuchando son una banda uruguaya un quinteto de cuatro guitarras criollas cinco voces y un bajo que nos van a estar acompañando con el rock con la milonga y con el folclore río platense una banda que de cinco artistas increíbles que ellos digamos comparten toda esa música que tienen para todos nosotros los seguidores de Jimi Hendrix también pueden tener esa influencia ahí en esta banda que van a estar presentándose en la trastienda una banda que tiene quince años y un poquito más de trayectoria que han llenado el cosquín rock allá en Montevideo en Uruguay y también el teatro más importante que tiene este país y seguimos seguimos de gira seguimos de gira mundial ¿por qué? porque WOS anunció su gira mundial descartable presentando este tercer álbum pero bueno antes de retirarse de este país va a presentarse este 20 de abril en el estadio de Racing ahí estamos compartiendo temas de WOS bueno va a estar presentándose por Europa en España Alemania Irlanda Inglaterra Dinamarca y también en América más a fin de año va a estar presentándose también en Chile Perú México Paraguay Uruguay Colombia Costa Rica y obviamente va a volver acá a la Argentina así que bueno ahí está WOS mundial ¿sabes que debo gusto empedernido porque cuento la tristeza y la felicidad la vivo convivo con el vacío y lo convido hacia el alojo de otro oído para no hablar solo conmigo en algún momento tengo que salir no puedo estar viviendo todo el día en mí buscando las razones de lo que no es o las explicaciones de lo que no fui en esta maratón que no tiene final la multitud que corre sin saber por qué buscando algún requisito para respirar y transformar la sombra en un alma al fin vuelvo a comer y el fondo monetario y el fondo monetario le levantó el pulgar al gobierno de Javier Millet lo que tiene que ver con la nueva fórmula destinada al pago de las jubilaciones pero también le pidió cierto pragmatismo en las negociaciones para lo que va a ser el pacto de mayo y las cuestiones que le van a dar gobernabilidad a Javier Millet bueno Lucrecia metiéndose en tema ¿qué sucedió? ¿qué dijo el FMI? Así es Flor te lo definiría en tres palabras más aplausos para el gobierno el gobierno los funcionarios deben estar muy contentos con estas declaraciones de la portavoz del fondo monetario internacional Julie Cossack que habló hoy y que dijo bueno fue un progreso impresionante el que hizo el ministro de economía Luis Caputo liderado por el presidente Javier Millet porque bueno dijo que la inflación está bajando más rápido de lo que esperaba recordemos que en febrero la inflación fue del 13,2% y ahora el gobierno proyecta que va a ser de un dígito pero esto es el resultado de medidas que tomó el gobierno una corrección fiscal fuerte y una recomposición de reservas del banco central que preside Santiago Bausilli pero como vos bien dijiste también celebró el cambio que hizo el gobierno en la fórmula previsional recordemos que el gobierno quería que esta medida salga por el congreso pero que se enfrentó con fuertes trabas en la ley bases ante esta situación que hizo el gobierno la sacó mediante un decreto y cambió que el ajuste no sea trimestral como planteaba la fórmula del gobierno Alberto Fernández sino mensual y atado a la inflación al índice de precios al consumidor ¿y por qué le parece bien al FMI esta medida? bueno porque esto hace que los jubilados no pierdan tanto poder de compra cuando vos ajustabas cada tres meses el jubilado podía comprar menos en el supermercado o en cualquier producto del mercado y título breve ¿qué sucede con las negociaciones de cara al pacto de mayo? bueno el FMI le volvió a hacer un pedido concreto al gobierno le dijo pragmatismo necesito que consensúes con el resto de los actores políticos tanto para el decreto 70-2023 como la ley Bases gracias Lucrecia seguimos así en nueve meses en dos oportunidades un colegio primario de Coglan sufrió el robo en este caso este último de varias computadoras denunciaron que luego estas computadoras se ofrecieron por internet hay gente se ve abocada a robar las netbooks de las escuelas el sábado un vecino sacó la basura y cuando salió vio que estaba la puerta forzada y vio unos bultos extraños acá atrás y llamó a la policía llamó a conducción y a gente de la COPE así que bueno vino la policía y descubrieron cuando entraron primero entró la policía sola para verificar que no hubiera nadie entró y vio que estaban los racks todos desplegados en los patios y todos vacíos así que faltaban absolutamente todas todas las tablets y acá había dispuestas unas 86 más o menos así que calculamos y estimamos que más de la mitad nos robaron el sábado por segunda vez en menos de un año tenemos el mismo problema por el mismo lugar o sea que tampoco tenemos solución pues lo que estamos pidiendo como mínimo es una reja mínimo mínimo una reja para que no vuelva a pasar exactamente lo mismo lo que sí queremos hacer es y lo que todos tratamos de que vuelva es el auxiliar casero desde que falta falleció en el 2021 nos entraron dos veces y vamos a esta síntesis de deporte comenzamos con Nadal porque el mallorquín lamentablemente sigue sin poder competir se bajó del máster de Montecarlo el once veces campeón de este máster 1000 con el que se inicia la gira de tierra batida también se ve obligado a renunciar a este torneo que dijo el Rafa así en su tip simplemente mi cuerpo no me deja quieren ver Piña pero Piña de verdad apenas iniciado el partido no no esto no se puede creer venía de otro encuentro anterior Madison Square Garden se enfrentaba New York Rangers y New Jersey Tyde Devil tiraron para iniciar el encuentro y se empezaron a agarrar pero aparte eran cinco peleas en el mismo lugar o sea en la cancha de hielo pero en cinco lugares distintos había cinco agarrando esa trompada que en realidad eran diez porque eran día dos no no se puede creer pero así la NHL no puede seguir Piña va Piña viene los muchachos y ahora nos vamos a Asia porque lo das libres el gran premio de Japón porque indudablemente cambió la fecha y esto tiene que ver con darle más protagonismo a los neumáticos desde hace tiempo y hay 61% de posibilidades de lluvia durante este fin de semana no hubo en la jornada de hoy jueves pero en realidad jueves para nosotros viernes para ellos es muy probable que tengamos un fin de semana allí en Suzuka con lluvias y con cambio de neumáticos constantemente vamos a ver los goles en la Champions golazo los argentinos por supuesto no voy a ver todos solo quiero ver los de McAllister que grande Alexis el campeón del mundo surgido en Argentinos Juniors para el Liverpool fue el segundo de la victoria 3 a 1 y después el Chelsea ganó un partido increíble 4 a 3 pero 2 de Garnacho anotaron Gitano 2 de Garnacho es un crack este pibe va a tener la gran posibilidad me parece me parece en la Copa América atención con la lista de buena fe que será el 5 de mayo va a estar Garnacho si sigue en este nivel anotó 2 no le sirvió nada del United porque perdió 4 a 3 ahí se saluda lógicamente y se habla durante todo el partido con Enzo ganó el equipo de Pochettino pero 2 goles de este hombre que festeja de esta manera soy canchero que me importa hice 2 en menos de un minuto antes de finalizar esta edición central les vamos a contar el tiempo en todo el país serán buenas o malas noticias vamos a ver cuando llega este momento de resistencia 21 de mínima 28 y mirá malas noticias lluvia corrientes también lluvia 21 grados de mínima 29 la máxima y en Córdoba mirá pleno sol 14 de mínima 29 de máxima calorcito frío en el bolsón 5 grados la mínima 15 grados la máxima nublado con algo de sol no fue tan malo pero si ahora en la ciudad de Buenos Aires toda buena noticia mira viernes 14 de mínima 26 de máxima y un solazo 17 de mínima para el sábado también mucho sol 25 grados la máxima y el domingo también pleno sol 18 de mínima 25 bueno todo el fin de semana mesa afuera el lunes un poquito nublado 18 de mínima 26 grados la máxima que optimistas fuimos llenos de buenas noticias bien nos vamos punto final que la pase muy bien que la pase ahora descansar chao la próxima la próxima la próxima la próxima ¡Gracias!